Usted por gusto se enoja tía, pero hay que quedar de mejor, dejemos ese tema, ah si usted por gusto se enoja, por gusto mire ¿Qué paso? ¿Porque usted le llama la atención a la cala y le pegó a Wicho por ella? ¿Y la cala si llego a la ofreciéndase con los hombres? ¿Mire? Tiene que tomar esos patos y el otro si le sigue Dejemos eso ahí, puede hacer otro video yo, pero por eso le digo, a veces no es bueno meterse ni regañar tanto, porque mire Yo por eso, aquí una vez les digo y ya, por qué razón, porque mire, otra vez estaban haciendo lo mismo Entonces, no hay que regañar, ahorita mejor vamos a, venga Mucha Mucha, el hombre se puede pintar la boca o no? No, no, claro que no ¿Cómo vas a creer eso vos? No digas no, porque vos también te has dejado de maquillar No, vos si es cierto Titi Ah el Titi que no habla por el cine ¿Vos también? ¿Vos también? Yo si Mucho si no Esos son malos de que ustedes se han empilado Mira, una vez me pinté la boca, pero cuando me besaron Una, dos Una vez, pero cuando me besaron, pues así pintaba la boca Una vez te maquilló, te echó el labial y te echó la cara No, pero así pues ya me lo quité Y a Kucho también le echaron el labial Esos son malos de que ustedes se han empilado Si me la eché frío, como se mató Si quieren vayan a partirse esa cosa y ya son mujeres La persona que le preguntó a Titi fue la novia de... La abriena no te hace así por eso Estaba hablando Ella me quería hacer así, pero yo no lo dejé Pero está bien pintarte vos No, pero por... ¿Es de qué? Por qué? De huequitos Yo pregunto nada más porque cada quien es libre Si a quien le gusta que pintarte los labios Porque él sabe que va a hacer más... No, vos hombre Y si a quien le gusta es cosa de él Mira yo lo hago porque... Para que ella esté contenta Si ella tiene que te pongas una falda Si ella dice que te pones falda Te pones falda entonces No, porque igual... Somos... No puedes pensar vos Y yo no he dicho quién es mucha Pero Wichu que le hemos visto Sí, porque si es Titi ¿Ya viste? Mira pues es que a ese la abriena no lo quiere Por eso le está haciendo eso Se quita O sea que se tienen que dejar pintar dice Wichu Vos porque es con... Vaya vos Seguí hablando más Te pico una... Vaya Te vas a poner... Mira hasta como hace Ay pura mujer Mira pero que está más jodido Que me deje pintar los labios Que haga matecitos de... De mosco Como le hacen Titi Así se pone Titi Mira Yo te pego Primo Bueno Así se pone Titi Nosotros vos Ya va con tu pata Pero... Mira pues Cuando estás... Si ella lo mismo hace también Y como va a dar un consejo de mi Vos callate Vos... Cuide Oiga que digo Que es que el oro fuera de esa abriena Dijo mire Ah la llave Esa es la pin... No no es oro pero la pintada es carne Es carne Es carne Ella está diciendo loco Vos 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 loco Están destrozando la pared Destrozando El huicho Que dice que vos Ya destrozado el huicho Ya El huicho El huicho El huicho lo hizo No no fui yo Bueno Yo solo me pegue así Pero te lo han pintado así ¿A vos te lo han pintado grabando? No afuera del video ¿Y ya vos? A mi si Y lo han subido al tiktok Te puedo señalar los videos también Como la orienda no te quiere pero no hace nada Ah O sea que hay que pintarse los labios presos ¿Ah? Para que lo quieran entonces No yo le estoy sanamente Estamos bien feos ahí carnal No lo que pasa que vos estas cagando Cambio de banque Vos te has pintado por amor a la raza No me contestes No 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 Si vos no te has pintado porque no hay amor No te doy ni amor propio Pero mira pues Aquel se dejó pintar por un almuerzo Y dándole un beso al otro Y vos también Vos también Vos te pintas por los carros Vaya muchachos Dejemos eso Mira 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 Por la morra Yo también le pinte una Vos lo haces por la morra va Pero fue un video de YouTube De YouTube De YouTube No es que miro un suscriptor me mandó ahí Es que ese día veníamos de allá Y como ella iba allí Y me dice le voy a echar labial Por la morra ¿Sabes que es morra va? Por eso Hombre huicho que es eso Mira pues Vos sos hombre mano Que onda feo Ya pensás un poco vos Que van a decir Vos sos un niño pequeñito Que no pensás o que Que todos somos iguales Vos ahí todos los grupos son Osotos Así decían cuando ustedes se besaban Hasta a mi me miraban mucho Si mira mi juega Vos Vos Cuando los maquilló la yaz Y le echó la gana a la yaz Pero no salió TikTok así bailando Y no Titi también besó al otro ¿Titi también te pintaste ese día? Al otro el que salió Mira pues Panguero La novia La novia de Huicho te pintó tu tía Le pintó la branda Le echó el mate Cuéntame Así estaba Digamos que vos lo escucho Y yo los Titi Y así les echó la gana El lino El lino Aparece Cuando Titi y Cucho besaron a aquel Por un almuerzo Por un almuerzo ¿Quién dijo? Vos Titi y vos ¿Qué onda para vos? Si Ah, pero fue un reto Y él lo está haciendo por amor De decir Quiere ser así después Lo hizo por amor Por amor Por el carro Por los carros también ¿Por amor a qué? Por los carros Por los carros dicen Y al O sea que él se pintó por amor A dos cosas Ni Jucho lo hace Y que la rosa tiene terreno Pero sin calle Porque está calladita Pero le digo algo O sea que vos te pintaste Entonces por amor Y como va a salir la rosa Si no está Por el almuerzo Por la toaleta Porque el que se pinta Por el almuerzo Yo no sé muchachos O sea que vos también cuando regresaste al chino Y te pintaste No, pero eso es como yo estoy Ah, no, si a vos te ves a cambiar este manguero Vos mira En tus coches no me van descalando A mi, es una cosa que te voy a decir vos Ahí te voy a empujar Ahorita me vas a ver Y vos A la huevo Mira Por 300 metales Iba a pagar con cuerpo Mira pues Mira pues Está más fregado Que hablen así Pero mira pues Si te molestas ¿Por qué te pintas? ¿Por qué te pintas? Yo no me enojo Porque yo no me enojo Ah, ni yo tampoco Vos pero con quien Va a pagar con cuerpo Al propio tío Al propio tío Ni yo tampoco No me enojo Porque yo sé lo que es Que hablen igual nada Pero mira pues Está más jodido que hablen así Igual así como vos A que Ellos pueden hablar Así como yo hablo Te va a dar igual Mira pues Si a quien les gusta Ya saben va El pepino El plátano Y a aquel también le va a gustar O no sé O no sé No sé Es cosa de Cada quien yo solo quiero mostrar esto Y cada quien es libre De hacer lo que quiera Y que Huicho conteste Porque dice un suscriptor Dice Willy dile a Huicho Que no Se comporte como Hueco O sea En otro lado se dice Gay o homosexual No sé va Como aquí como hueco Cruzaduche Porque yo creo que es hombre No gay Se aparenta Se aparenta Se aparenta La misma Se aparenta Pues si Se aparenta El que ya de bolo Se cruza El que ya de bolo Se cruza Tu género Y miraste el con tu vida Se aparenta Te digo Como dice la gente Se aparenta Pero ando bolo Vos bueno y sano Lo haces Vos bueno y sano Lo haces Si Bueno y sano Las de chino Las de chino Las de chino Las de chino Te van a pasar Vale pero yo ando bolo Y vos bueno y sano Lo haces Pero para Si te tienden Mirar eh Y ahorita son los novios Que poche Y se miras a cada rato No pero vos bueno y sano Lo hiciste Ahorita son novios Y así Mira vos Ahí viene Ahí viene lo siguiente Ahí viene lo siguiente Escuchen No esta saliendo de mi Lo enviaron ahí Ellos saben como esta No saben como esta Dicen Tanto puede Uno que era una mujer Pero que no Se deje de Que no Que no se deje De estar Manoseando la cara Manoseando ¿Eh? Cucho ¿Quién quiere manosear la cara? Cucho ¿O vos también te manosea la cara? Si ¿Una mujer? No un hombre Me salio y yo empece Vos iba a decir Rola Mejor que te manosea la cara Una mujer No un hombre Vaya la mujer me manosea la cara A mi es que me manoseaba Pero la plata Estaba hablando con cuerpo A los hombres Es manguero No yo A mi igual me da Que dice bastante Que me gusta lo que le digo Voy Dice Muy su novio puede ser Pero que no se deje de De tocar Y mucho menos Que se deje pintar Porque si no Cuando sea su esposo Lo va a tener como que fuera Títere ¿Ahí dice así o no? Lo va a manipular Y te voy a enseñar la foto a vos Para que mires quién es Por si le vas a decir algo Vamos Vaya güey Por primera vez Agustina me hace un mensaje Más 501 Y para que Va Después no sé quién Y lo que te digo Pero mira pues También tiene plantas Magueyes Jajajaja Vaya eh Vaya para suscriptores Vaya Solo mirale el rostro Tiene plantas Así como que no fuera tan hombre Hombre que se deje Nada más que está gordo vos No está gordo Vos quieres que te deje de piso No pues Buen comentario Que le hizo a Huicho A Mira pues Para que se controle Un poco Es gran cosa Mira pues con eso Demostraba yo que Me vaya a gustar Pero que Así como ¿Quién sabe? Como el Cucho O el Manguero O el Titi Yo que? Te estoy diciendo Que no me jales a mi Que no te estoy diciendo nada El Titi se echó labial a aquella vez Y hasta hace esos matecitos De cruzaduches Ponlo aquel también Porque vos te comés las uñas Y hablas de mi Yo me como las uñas así Y vos también Pero como se pone así Y la otra vez hasta A mi no me metas en eso Porque vos estás ahí Y el Cucho también Que no hable Pero con Andobolo El Vector que te mandó Eso es lo que nosotros Y con Manguero Porque Manguero Dice que ya te va a gustar Dice Como el ya pagó Los trescientos que sales Así es para los Manguero De ese plato Ya que te controlaba Tu hogares Porque allá va a caer Vaya Tal vez solo de empujar O algo así Trucha te iba a volar Rieta ese día Si conmigo querés Trucha Ay Dios Tengo que apagar tu teléfono Porque estás trabajando Para hablar por teléfono Pero lo bueno es que No te maltrató Ahí vas a bajar el volumen Igual ahí a su titón Gracias por su comentario Pero a mi me va a dar igual Si te hace caso De lo que manda a decir Nada que ver con lo que le mandan a Jucho Si Va Va Jucho Pero cada quien manda su Como? Cada quien su género manda Va Pero vos tanteas que sea aquel Si es femenino o masculino Cada quien manda Vamos a declarar también Cuál es tu género El mío es masculino Femenino Como dice Jucho Como dice Jucho Yo lo hago pero En cambio Jucho con sus cinco sentidos Bueno y sano lo hace Vaya Vaya Ahí está Yo lo hago con mis cinco sentidos No me paso Lanzas en cambio Vos andas bolo No andas con tus cinco sentidos Ando bolo Ando bolo Y ahora vos anduvieras bolo Hasta de nuevo te dejas en la calle Y andas mas bolo Vaya Vaya No lo haces así Y ahora bolo Jucho Así huevo Cuéntame algo Y se la yaciste algún día te dice Y se la yaciste algún día te dice Que te vistas de huevo y que pasas en el planeta No ahí si ya tampoco Pero vos dices que no seas por amor Por amor todo dice Ahí si Ni que tan burro fuera uno Así que dijiste Que por amor Por amor no vas a ser Porque si no te Por eso fueron las víboras Que le metieron cabeza Porque te pintara No seas necio Ahí cuando estamos ahí en el corredor Y ya Te nació Te nació No pues si No 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 Porque si no fue ella Porque si ya te dijo Le pintan Mira yo digo una cosa Yo voy a decir una cosa Y que quede muy claro Oigan pues Oí vos Si viene la novia por ejemplo Y le dijo bueno mira Te voy a echar un poquito de labial Porque tienes ese color labios Está bien va Se entiende Pero ella si nació de él Decir pintame Ahí ya está No no Por la pared no te viste Por la pared no te viste Por la pared no te viste Porque te puesta aquí Ve Bien bravo Me golpeé mi mano Hasta se le cuadro Bravo Se golpeó la mano Si se rote porque acabaste Que me rompe Y Willy y yo ahí No es solo ese Es en esa parte Porque igual ahí En el corredor Se ha tomado Bueno muchachas Me echa labial Y le hago besos aquí Con maquillaje Muchachas eso se tiene que explicar En el momento que le vienen a meter Le mandan a decir algo Primero escucharles Después explicar bien Te ponen a tirar De quien no soy Por eso te digo Pero a que empiezan a hablar Yo no te digo sus cosas Nos vamos a retirar Antes de que Se nos convierta El cucho Problema esto El cucho ya bolo Se cruza Con brazos Hombre normal Pero cuando andas Bolo y vos manichanos Están más pregados Mira Vos no te pueden Te pueden pasar a la de chinas No pensabas No pensabas